Arriba la soledad, venga, arriba Cuanto me gusta estar muy yo Por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir A ver a un amor que tengo Eres chiquita y bonita Y así como eres te quiero Pareces a mapolita Borrita en el mes de enero Ya no vi dónde viviría Ahora vivo en un estero A esa joven me la llevo Aunque me cueste dinero A esa joven me la llevo Que tanto es cantito Ahora vivo en la loma Quisiera ser la vida Y que tú fueras paloma Ya no vi dónde viviría Ya no vi dónde viviría Cuanto me gusta este rancho Por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir A ver a un amor que tengo Ahí está Ahí está cuánto me gusta este rancho Caballero de la noche Que el amor es mejor Cuanto me la llevo Y me uno de los que tengo El amor es mejor Y no es mejor Y no es mejor Y no es mejor Venga, ahí está Si hombre lo...